La Universidad Tecnológica de Cancún y la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo firmaron un convenio de colaboración para fortalecer y promover la cultura de los derechos humanos en la comunidad universitaria y sociedad en general. El rector Julián Aguilar Estrada dijo que esta es una de las alianzas más congruentes que se pudieran tener, pues la UT Cancún, como institución educativa, debe promover el respeto a las personas, a su dignidad y a todos sus derechos y aspiraciones como profesionistas. Mediante este convenio se busca que la comunidad universitaria vea el tema de derechos humanos como una parte de su diario Actuar, donde el respeto a los demás, las libertades, sean parte de la visión que tengan en cualquier área de su profesión. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Marco Antonio Tó, sostuvo que la firma de este convenio es un gran acierto por parte de ambas instancias, ya que significa llevar mucho a los jóvenes, sobre todo el enfoque en materia de derechos humanos.